Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelta de lado y yo siempre te esperé Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelta de lado y yo siempre te esperé Como se espera el amanecer Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelta de lado y yo siempre te esperé Como se espera el amanecer ¡Siento las noches tan frías! ¡Siento las noches tan frías! ¡Siento las noches tan frías! La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado Entiendo como yo te dejé partir Y cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado Entiendo como yo te dejé partir Y en cada momento sufro tu recuerdo